Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a calcular el laplaciano en coordenadas polares, pero antes de empezar a hacerlo les pido que por favor me apoyen con un like a este video y que se suscriban a mi canal y también a que me sigan a través de mis redes sociales. Recordemos lo que es el laplaciano. Si nosotros tenemos una función en dos variables x y, el laplaciano se define como la segunda derivada de f respecto de x más la segunda derivada de f respecto de y, entendiendo que x y y son las coordenadas rectangulares de la función f. Pero también podemos escribir a la función f en otros sistemas de coordenadas, por ejemplo en coordenadas polares, en cuyo caso nuestras variables ahora serán r y theta. Entonces lo que vamos a hacer aquí es suponer que nuestra función está escrito en términos de las variables r y theta y queremos calcular el laplaciano de esta función. Aquí ya no es válido decir que esto es igual a la segunda derivada de f respecto de r más la segunda derivada de f respecto de theta, porque hay que hacer las cosas bien. Esto de aquí se cumple para las coordenadas rectangulares, pero a partir de esta expresión nosotros debemos aplicar la regla de la cadena de forma correcta sobre esta función para llegar a laplaciano. Eso es lo que vamos a hacer en este video paso a paso. Entonces lo primero que queremos hacer es calcular la segunda derivada de f con respecto de x, pero tomando en cuenta esta función escrita en forma de r y theta. Así que tenemos que utilizar la regla de la cadena. Vamos a empezar calculando la primera derivada de f con respecto de x y para eso hay que recordar cuáles son las expresiones que transforman las coordenadas rectangulares en las coordenadas polares. R es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada y theta es igual al arco tangente de y sobre x. Estas dos ecuaciones de aquí nos transforman las coordenadas rectangulares x y en las coordenadas polares r y theta. Necesitamos aquí utilizarlas porque vamos a aplicar la regla de la cadena de la siguiente manera. F depende de r y theta y a su vez r depende de x y y theta depende de x y. Entonces para calcular la derivada de f con respecto de x vamos a aplicar el siguiente diagrama. En este diagrama tenemos que f depende de r y de theta, eso lo indicamos aquí con las flechitas y a su vez la r depende de x y de y, mientras que theta también depende de x y y. Queremos calcular la derivada de f respecto de x. Entonces hay que ver en el diagrama desde dónde podemos llegar desde f hasta x. ¿Cuáles son los caminos que nos llevan? Aquí tenemos un camino que nos lleva hacia la x, pero tenemos otro camino por acá abajo. Entonces hay dos caminos en total. Lo que vamos a hacer es multiplicar las derivadas que nos vamos encontrando en el camino, es decir, primero derivamos f con respecto de r y luego multiplicamos por la derivada de r con respecto de x y luego vamos a sumar el otro camino, es decir, f con respecto de theta por theta con respecto de x. Y así tenemos entonces esta expresión. Esta es una manera que nos permite recordar la regla de la cadena muy fácilmente. Entonces calculamos la derivada de f respecto de r por la de r respecto de x y le sumamos la de f respecto de theta por la de theta respecto de x. Ahora bien, nuestra f es una función cualquiera, así que estas derivadas de aquí no podemos calcularlas como tal, las vamos a dejar indicadas, pero la derivada de r con respecto de x y la de theta con respecto de x sí que podemos calcularlas. Ahí es donde vamos a utilizar estas expresiones y hacemos aquí las derivadas. Vamos a empezar con la derivada de r con respecto de x a partir de esta ecuación. Tenemos que derivar una raíz cuadrada. Bueno, eso sabemos hacerlo bien. Derivamos la raíz cuadrada pero con respecto de x, así que y es constante. Derivamos lo de adentro, la derivada de lo de adentro es 2x, eso va arriba y dividimos entre el doble de la misma raíz. Esa es la regla de la derivada de una raíz cuadrada. Este 2 de arriba con el de abajo se pueden cancelar, por supuesto, y ya tenemos entonces la derivada de r con respecto de x. Pero vean que está escrita en términos de las variables rectangulares x y. Nosotros queremos utilizar solamente variables de las coordenadas polares, es decir, r y theta. Así que aquí vamos a transformar en esas variables y para eso nos resulta útil también conocer las ecuaciones inversas a estas de aquí. Es decir, que x es igual a r por el coseno de theta y que y es igual a r por el seno de theta. Estas son las expresiones que nos permiten transformar a la inversa de coordenadas polares a cartesianas. Entonces vamos a colocar estas expresiones acá. En lugar de la x ponemos r por coseno de theta. Aquí abajo también podríamos sustituir estas expresiones y simplificar, pero noten que directamente esta expresión es lo mismo que r, por lo que dice aquí. r es igual a esa raíz, entonces toda esta raíz la podemos escribir como r y en la parte de arriba, en lugar de x, ponemos r por coseno de theta. Esta r de arriba con la de abajo se cancelan y nos queda simplemente el coseno de theta. Entonces ya se simplificó bastante y nos queda en términos de las variables polares. Bueno, ahora vamos a calcular la derivada de theta respecto de x a partir de esta expresión. Así que tenemos que derivar una función arco tangente. Aquí también hay que recordar nuestras fórmulas de derivadas. La derivada de un arco tangente es la derivada de lo de adentro, en este caso la derivada de y entre x, tomando en cuenta que y es constante y la x es la variable, entonces tenemos constante entre variable, la derivada es menos la constante entre la variable al cuadrado. Esa es una regla de derivadas. Y luego todo eso dividido entre 1 más esa variable al cuadrado. Esa es la regla de la derivada del arco tangente. Bueno, esto de aquí se puede simplificar bastante. Podemos aquí hacer primero elevar al exponente cuadrado, hacer la suma de fracciones, luego hacer división de fracciones y simplificar. O directamente podemos multiplicar numerador y denominador por x cuadrada. Vean que si arriba multiplicamos todo por x cuadrada, se cancela el x cuadrada que multiplica con el que divide y nos queda menos y. Y si en la parte de abajo multiplicamos todo por x cuadrada, x cuadrada por 1 es x cuadrada y x cuadrada por este término, se cancela el x cuadrada con este que está aquí dividiendo y nada más nos queda el y cuadrada de arriba. Bueno, yo los invito a que ustedes verifiquen ese paso. Si no les ha quedado aquí muy claro, es simplemente hacer álgebra. Y ahora vamos a sustituir aquí para transformar esto en r y theta. En lugar de y ponemos r seno de theta y en la parte de abajo vean que aparece otra vez x cuadrada más y cuadrada, que es esto que está aquí, que lo podemos interpretar como r al cuadrado, porque si aquí elevamos ambos lados al cuadrado, se quita la raíz y nos queda nada más x cuadrada más y cuadrada. O sea que esto es r cuadrada. Cancelamos una r de arriba con una de abajo y nos queda entonces menos 1 sobre r por el seno de theta. Ya que tenemos entonces estas derivadas, vamos a colocarlas aquí y así hemos terminado la primer derivada de f con respecto de x, pero nosotros queremos la segunda derivada de f con respecto de x. Así que lo que vamos a hacer a continuación es derivar con respecto de x toda esta ecuación. Entonces derivamos con respecto de x a esta función. Por el momento vamos a dejar de pensar en que esto ya fue una derivada. Simplemente vean que esto es una función, una función que también depende de r y de theta. Así que para volver a derivarla con respecto de x, hay que volver a aplicar la regla de la cadena de la misma manera. Podemos volver a guiarnos por un diagrama. Ahora en este caso empezamos desde la derivada de f con respecto de x, que se expresa aquí como un subíndice, y vemos cuáles caminos nos llevan hacia x. Aquí tenemos uno arriba y aquí tenemos otro abajo. Entonces hay que derivar esta función con respecto de r. Aquí lo estoy indicando así. Derivamos con respecto de r esta función y luego multiplicamos por la derivada de r con respecto de x. De manera similar, derivamos esta función con respecto de teta. Aquí está. Derivamos respecto de teta esta función y multiplicamos por la derivada de teta respecto de x. Ahora esto que está aquí entre paréntesis es precisamente la derivada que ya calculamos aquí arriba. Entonces vamos a sustituirla aquí en estos paréntesis y nos queda entonces toda esta expresión de acá. Simplemente coloque aquí esta expresión que equivale a la derivada de f respecto de x. Aquí está. Entonces lo que hay que hacer ahora es derivar con respecto de r toda esta expresión y luego también acá derivar con respecto de teta toda esta expresión. Y esas derivadas hay que hacerlas con cuidado. Tomen en cuenta que r y teta son variables independientes, así que al derivar aquí con respecto de r, teta actúa como una constante. Pero hay expresiones en las que hay que aplicar la regla del producto. Bueno, lo voy a ir haciendo paso a paso para que todo quede claro. Para derivar esto que está aquí entre paréntesis, vean que son dos términos. Este de aquí menos este de acá. Entonces empezamos derivando el primer término. Escribimos entonces la segunda derivada de f respecto de x igual y derivamos respecto de r este término. Pero vean que aquí coseno de teta es una constante, así que solamente hay que derivar el primer término respecto de r. Con lo cual nos queda la segunda derivada de f respecto de r por el coseno de teta, que es constante. Simplemente se pasa igual. Ahora derivamos con respecto de r el segundo término, pero vean que está formado por tres factores. Uno es esta función, otro es uno sobre r y otro es el seno de teta. El seno de teta es una constante, así que va a pasar exactamente igual. Pero para derivar este producto de aquí hay que utilizar la regla del producto. Derivamos el primer factor y multiplicamos por el segundo sin derivar y luego más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo. Entonces hay que hacerlo con cuidado. Empezamos derivando el primer factor. Esta es la derivada de f respecto de teta. La vamos a derivar con respecto de r. Eso simplemente se indica de esta manera. Es ahora una segunda derivada porque se ha derivado dos veces, una con respecto de teta, otra con respecto de r. Y lo demás pasa sin derivar. Ahora vamos a pasar el primer término sin derivar y derivamos el segundo factor. Pero como seno de teta es constante, únicamente es derivar 1 sobre r. La derivada de 1 sobre r es menos 1 sobre r cuadrada. Ese menos por este menos de acá nos va a dar más. Y entonces nos queda este término que pasa sin derivar por el 1 sobre r cuadrada por el seno de teta que se pasa porque es constante. Y así ya derivamos este primer paréntesis. Y luego este coseno de teta que tenemos acá afuera tiene que multiplicar a todo el resultado de la derivada. Así que aquí ponemos unos paréntesis y multiplicamos todo por el coseno de teta que teníamos afuera. Vamos a hacer lo mismo ahora con estos paréntesis de acá. Pero aquí se deriva con respecto de teta. Empezamos derivando el primer término. Y en este caso vean que directamente se trata de un producto de funciones de teta. Aunque aquí diga derivada de f respecto de r. Esto es una función que en general va a depender de r y de teta. Así que hay que derivarla primero con respecto de teta aplicando la regla del producto. Bueno, vamos a poner de una vez este menos que está aquí afuera. Aquí ponemos los paréntesis. Aquí adentro vamos a colocar todas las derivadas. Y todo esto se va a multiplicar por el 1 sobre r por el seno de teta que tenemos acá. Bueno, entonces aquí vamos a colocar todas las derivadas. Y este signo menos ya no lo tomamos en cuenta porque ya lo escribimos aquí. Empezamos derivando con respecto de teta este producto. Así que derivamos el primer factor, que ya es una derivada respecto de r. Así que ahora va a ser una segunda derivada. Una vez respecto de r, otra vez respecto de teta. Y pasa el coseno de teta sin derivar. Y luego es más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo. Pero la derivada del coseno es menos el seno. Así que aquí sale un menos que hay que poner aquí. Ponemos el seno. Y este primer factor o primer función pasa aquí sin derivar. Bueno, así derivamos ya el primer término, que era un producto. Ahora derivamos el segundo término, que también es un producto. Vean que en este caso el 1 sobre r va a ser una constante. Pero esta función depende de r y de teta. Y el seno de teta también depende de teta. Entonces hay que derivar ambas funciones con la regla del producto. Empezamos derivando la primera función con respecto de teta. Así que nos queda la segunda derivada de f con respecto de teta. Este menos de aquí hay que ponerlo porque es el menos que estaba acá. Y el 1 sobre r por el seno de teta pasa exactamente igual. Ahora vamos a derivar el segundo término, que es el seno de teta. La derivada de seno es coseno positivo. No es menos coseno, sino que es coseno positivo. Entonces ponemos aquí el coseno por el 1 sobre r por esta primera función que no se derivó ahora. Y este menos se tiene que volver a pasar también. Ya tenemos entonces todas las derivadas. En realidad aquí ya hemos terminado la segunda derivada de f con respecto de x. Pero no hay que dejarla escrita así. Hay que hacer las multiplicaciones y las simplificaciones que podamos. Entonces multiplicamos todo esto de aquí por coseno y todo esto de acá por menos 1 sobre r seno de teta. Y al hacer esas multiplicaciones nos quedan todos estos términos de aquí. Yo los invito a que ustedes hagan la verificación de que estos son los términos que quedan al hacer esas multiplicaciones. Y ahora aquí hay que notar que hay algunos términos semejantes. Por ejemplo, estos dos de aquí son semejantes porque tienen 1 sobre r seno de teta coseno de teta en cada caso. Y vean que esto de aquí, la segunda derivada de f, es la misma aunque se esté realizando en orden distinto. Aquí primero se deriva respecto de teta y después respecto de r. Acá es al revés. Primero respecto de r y después respecto de teta. Pero recordemos un teorema que nos dice que cuando la función es continua se puede calcular la derivada en un orden o en el otro. Y es exactamente lo mismo. Entonces en este caso, para que exista la plasia no siquiera, estas derivadas tienen que existir. Así que vamos a utilizar ese teorema. Esta derivada en este orden es lo mismo que en este orden y podemos entonces sumarlas porque son exactamente los mismos términos. Entonces se suma menos esto menos esto y nos va a dar menos el doble de esto. Bueno, y tenemos otro par de términos semejantes que son estos de aquí, que directamente se ve que son iguales. Entonces lo sumamos y nos queda lo siguiente. Este primer término pasó simplemente, no se suma con ningún otro. Este se suma con este y nos da 2. Ese 2 lo puse aquí arriba de la r con su signo menos porque ambos eran negativos. Luego estos dos se suman y también nos va a quedar por aquí un 2. Y estos dos términos que no son semejantes se pasan así, tal cual. Bueno, ya tenemos entonces la segunda derivada de f respecto de x. Volvamos al principio y vean que también necesitamos la segunda derivada de f con respecto de y. Entonces vamos a calcularla otra vez siguiendo todo el mismo procedimiento. Así que lo voy a hacer un poco más rápido. Primero calculamos la primera derivada, siguiéndonos, bueno, guiándonos este diagrama. Ahora va a ser la derivada de f respecto de r por la de r respecto de y y luego la de f respecto de teta por la de teta respecto de y. Ahora hay que calcular la derivada respecto de y aquí en la r. Entonces derivamos esta raíz cuadrada, pero ahora la y es variable, la x es constante. Así que derivamos lo de adentro y nos queda 2y sobre el doble de esta raíz. Este 2 se cancela con el de abajo y simplificamos esto en las coordenadas r y teta. Así que la y se transforma en r seno de teta y esto de abajo vean que es r, que es lo que está acá. Entonces nos queda r seno de teta sobre r, se cancelan y nos queda el seno de teta. Derivamos ahora teta con respecto de y, entonces hay que derivar el arco tangente. Para eso hay que derivar y entre x con respecto de y. Así que ahora tenemos variable entre constante. Simplemente se deriva la variable y se divide entre la misma constante. La derivada de y es 1 con respecto de y y nos queda entonces 1 sobre x y en la parte de abajo es 1 más el v cuadrada. Entonces es y sobre x cuadrada. Y para simplificar esto ahora podemos multiplicar arriba y abajo por x cuadrada. Al multiplicar arriba por x cuadrada queda x cuadrada entre x, x y en la parte de abajo x cuadrada por 1 es x cuadrada. Y x cuadrada por este término se cancelan las x cuadradas y nos queda el y cuadrada de aquí. Y vean que lo de abajo es r cuadrada, lo de arriba es r coseno de teta. Se cancela una r con una r y queda entonces 1 sobre r coseno de teta. Sustituimos aquí las expresiones y nos quedan entonces así la primera derivada de f respecto de y. Pero hay que volver a derivar respecto de y para obtener la segunda derivada. Así que volvemos a derivar y nos guiamos ahora con este diagrama partiendo desde la derivada de f respecto de y. Entonces va a ser la derivada con respecto de r de esta función. Aquí está derivada respecto de r de esta función por la derivada de r con respecto de y. Aquí está. Y luego más la derivada de esta función con respecto de teta por la derivada de teta respecto de y. Y ahora aquí colocamos las cosas que ya conocemos. La derivada de f respecto de y es esto de aquí. Así que lo ponemos entre paréntesis. Aquí también. Y la derivada de r respecto de y es el seno de teta. La derivada de teta respecto de y es 1 sobre r coseno de teta. Y ahora hay que hacer estas derivadas de aquí con cuidado mediante la regla del producto cuando sea necesario. Empezamos aquí derivando el primer término y vean que seno de teta es constante. Así que solamente hay que derivar este de aquí. Es la segunda derivada de f respecto de r por el seno de teta que simplemente se pasa. Pero al derivar el segundo término. Aquí sí hay que usar regla del producto porque ese término depende de r. Este también depende de r. El coseno de teta es constante. Así que pasa exactamente igual. Derivamos entonces la primera función. Nos queda la segunda derivada de f respecto de teta y respecto de r por 1 sobre r coseno de teta. Y luego más este primer término por la derivada del segundo. Pero la derivada de 1 sobre r es menos 1 sobre r cuadrada. Entonces por eso surge aquí este menos. Y entonces nos queda este término. Pero todo esto se tiene que multiplicar por el seno de teta. Aquí lo ponemos. Y ahora repetimos el mismo proceso con la siguiente derivada. Entonces ponemos los paréntesis. Ponemos el 1 sobre r coseno de teta. Aquí adentro vamos a colocar todas las derivadas. Derivamos respecto de teta este producto. Entonces es la derivada de la primera función. Aquí está por la segunda función sin derivar. Luego más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Derivada de seno es coseno. Y luego derivada de la primera función es esta de aquí por la segunda sin derivar. Y luego más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. El 1 sobre r es constante. Pasa así que por eso sale este menos aquí y el seno. Y ahora hay que hacer la multiplicación de todo esto por el seno y de todo esto por 1 sobre r coseno. Y nos quedan estos términos. De nuevo tenemos términos semejantes. Aquí y acá. Aquí de nuevo aplicamos el teorema de las derivadas cruzadas que son iguales. Y entonces sumamos este con este y nos da dos veces. Aquí está. Y sumamos este con este y también nos da dos veces con su signo menos. Y ya tenemos así la segunda derivada de f respecto de y. Ahora que ya tenemos esas dos derivadas, sustituimos en la expresión del Laplaciano. El Laplaciano en coordenadas polares entonces será la suma de la segunda derivada con respecto de x más la segunda derivada respecto de y. O sea, todo esto de aquí, que es todo esto de acá, más todo esto de acá. Bueno, por supuesto aquí se pueden hacer varias simplificaciones todavía. Vean que estos dos términos de aquí son iguales, pero uno es positivo y el otro negativo. Así que se cancelan. También estos dos de aquí son iguales, pero uno es positivo y el otro negativo. Así que se cancelan. Y el resto de términos que quedan se pueden sumar. Este de aquí se puede sumar con este de acá y se puede factorizar la segunda derivada de f respecto de r. Al factorizar nos va a quedar entre paréntesis coseno cuadrado más seno cuadrado, pero eso sabemos nosotros que es igual a 1 por esta importante identidad trigonométrica. Entonces al hacer esta suma y factorizar la segunda derivada de f respecto de r, nos va a quedar multiplicada por 1. Así que nos queda simplemente esta derivada. Igual aquí también ocurre lo mismo. Se suman estos dos términos, se factoriza esto de acá. Entonces queda entre paréntesis seno cuadrado más coseno cuadrado, que es 1. Así que nada más nos queda este término multiplicado por 1, que es lo mismo. Y aquí también seno cuadrado más coseno cuadrado nos da 1. Así que nos queda simplemente este término aquí. Y este de aquí es el laplaciano en coordenadas polares. Muy importante para poder calcularlo cuando las funciones están pues en coordenadas r y teta precisamente. Así hemos terminado. Agradezco infinitamente a las personas que me apoyan con su membresía a través de YouTube y también a través de Patreon. Muchas gracias a todos ustedes. Aquí pueden ver una lista con sus nombres.